¿Qué ovole mis queridos confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Javid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Icarus y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partida, no verdad, no es una partidita el día de hoy chicos, pues bueno, vamos a ir por lo que es la tercera locación de este capítulo 1, que la verdad, la verdad es que sí se estuvo un poquito medio larga pero pues bueno, la verdad es que en esta ocasión chicos, sinceramente en esta ocasión, pues bueno, la verdad no sé qué tipo de animales nos vayan a respawnear lo que es en esta tercera locación ya que pues bueno, lo que fue en el directito de la vez pasada, pues bueno, la verdad es que no llegué hasta esa parte entonces ahorita vamos a ir a visitar precisamente lo que es esa locación para ya poder concluir con este contrato y pasar a un capítulo número 2 de acuerdo, así es de que, pues bueno chicos, vamos a darle comienzo señores y pues bueno, vale, como vamos a ver, ah caray me equivoqué vale, entonces como vamos a ver aquí, ya fuimos a lo que es esta locación de aquí, ya fuimos también a esta locación de aquí y nos falta ir a lo que es esta locación, esta es la última locación chicos, para poder ya concluir con lo que es precisamente este capítulo parte 3, muy bien, así es de que, pues bueno, ahorita voy a apagar lo que es la fogatita, a maldición, voy a apagar lo que es la fogatita chicos me recargo, me recargo, me recargo, me recargo, ah bueno, es que si realmente, a ver, desactivamos aquí, vale, y pues bueno, ya está amaneciendo vale, ya está amaneciendo, ya dormimos, ya todo el rollo, maté, ya por fin chicos, obviamente fuera de directo maté lo que fue a un oso, que la verdad me estaba causando muchísimos problemas, me estaba destrozando la casa completamente, así de que, pues bueno, no me quedó de otra más que tenerlo que matar así de que, pues bueno señores, vámonos directamente a lo que es la próxima locación, ya para poder concluir con lo que es este capítulo, de acuerdo, y pues bueno, obviamente de alguna manera poder, eh, hacer farmeo también, vaya, no, de todo lo que son los huesos y todo lo que vayamos necesitando, así es de que, pues bueno chicos, vámonos directamente, que ya me atoré aquí pero que está pasando, que no puedo avanzar, vale chicos, pues bueno, la verdad es que todavía nos falta un buen camino por recorrer, la verdad no he avanzado mucho, vean, no, no, realmente no he avanzado mucho, pero me tuve que parar, porque pues bueno, tenía que tomar agua, y aparte de todo, pues bueno obviamente tratar de, eh, de mantenerme con el oxígeno, vale, perfecto, ahí está ya tenemos lo que es el oxígeno completo, y ahora sí, continuamos con lo que es nuestro camino que la verdad espero no me pueda, no me tenga que topar con un, con un oso o no sé, con algún tipo de jaguar o qué sé yo, la verdad chicos, eh, sinceramente así de que, pues bueno, vamos a continuar con el caminito, y pues bueno, algo que me gustaría recordarles, es más que nada, que no se olviden de las vallas, vale, en este caso de este tipo de vallas, que es lo que nos mantiene de alguna manera, eh, nos mantiene ya sea bien lo que es este, con salud, bueno, más bien no con salud, sino con lo que es este, los niveles altos de bebida, bueno, en este caso de la sed, o de agua, como le quieran ustedes llamar, ok, así de que, pues bueno, ya una vez llegando ahí, colocamos esa, colocamos lo que es el radar, nos alejamos, ya saben, lo de siempre, y vemos qué tipo de animal es el que, vemos qué tipo de animales nos van a salir ahí, y espero que, pues bueno, no sea atacado por algún otro animal, como los osos o los jaguares, que, pues bueno, ya de alguna manera los lobos, pues ya son como X, no, pero en cuestión de los lobos, la verdad es que sí, bueno, que en cuestión de los osos, pues sí está un poquito más, más complicada la situación, así de que, pues bueno, vámonos, vamos a seguir avanzando chicos, hasta poder llegar ya sea bien a lo que es la zona, que todavía nos queda un buen recorrido chicos, vale chicos, pues bueno, la verdad es que me acaba de tocar una tormenta eléctrica, la verdad esto no es bueno, sinceramente no es bueno, porque no sé si de alguna manera me pueda caer un rayo, la verdad es que se escuchan bien machín, la verdad se escuchan muy muy cañón lo que son los rayos, Confis, en serio, eh, me ando cuidando más que nada de que no me vaya a salir algún oso, o algún jaguar, o qué sé yo, lo que me vaya ya a salir, Confis, la verdad, yo sé que todavía, bueno, yo sé que a lo mejor ya los que la gente que ya ha visto gameplays de este juego que van más avanzados, yo creo que han de estar diciendo esto no es nada Chavid, que esto no es nada Chavid, que todavía te falta por conocer bastantes animales demasiado peligrosos, yo lo sé, yo lo sé, crack, pero por lo menos ahorita mi mayor enemigo, mi mayor enemigo, pues bueno, básicamente son los osos y los jaguares, que bueno, hasta, uy, oh, shit, que me acaba de caer un rayo, y las, y las vendas no sirven de nada chicos, en serio, les juro que las vendas no sirven de nada, aquí lo que te cura la salud, lo que te cura la salud es comer bien, vale, comer bien y este, de alguna manera, este, cómo se llama, estar bien de sed y todo esto, a la madre, uf, estar bien de sed y todo esto, para que, pues bueno, te vaya regenerando lo que es la salud, o bueno, por lo menos eso es lo que me he estado dando cuenta, la verdad es de que yo mejor me voy a, me voy a seguir apurando, madre mía, oh rayos, que me cae un rayo, que me cae un maldito rayo señores, no, aquí hay un lobo, un lobo, un lobo, un lobo, no quiero pelear ahorita con nadie, por favor, ok, ya pasaron, ya pasaron los rayos, o bueno, se supone que ya se fue el último, ese tuvo que haber sido el último rayo, la verdad, ok, vale, perfecto, parece que sí, fue el último rayo que pasó, madre mía chicos, madre mía, vale, ya estamos casi casi, pues por llegar, así de que, pues bueno, vamos a avanzar todavía, esperando llegar con bien a esa zona chicos, madre mía, creo que me cae un rayo papá, ay baby, vale chicos, pues bueno, aparentemente creo que ya hemos llegado a la zona, pero ahora estoy sufriendo, ya sea bien lo que es el clima, en este caso de los vientos fuertes, así es de que, pues bueno, ya de todas maneras, ya estamos aquí cerquita, voy caminando, porque estoy vigilando la zona, que no me vaya a topar con alguna otra cosa, y pues bueno, así es de que, pues bueno chicos, perdonen que me haya callado ahí un momento, pero, es que luego de repente hay mucho ruido, y muteo el micrófono, para que no lo vayan a escuchar de fondo, así es de que, pues bueno, les pido una super disculpa, vale, ya hemos llegado exactamente a lo que es la zona, pero es que también estoy viendo, también estoy viendo de alguna forma, hacia donde tengo que girar, o bueno, hacia donde puedo escapar, porque realmente o sea, una cosa es agarrar, mira, creo que allá de aquel lado, creo que acabo de ver un lobo, y creo que es un lobo, así es de que tengo que tener muchísimo cuidado en ese aspecto, igual y en esta última locación, igual y en esta última locación, pues, como se llama, de hecho está allá arriba, miren, ven, allá me lo está marcando, ya lo vieran, entonces tengo que tener mucho cuidado, porque, que tal si en esta locación aparecen tanto los osos, como los jaguares, la verdad es de que no lo sé, además de que, no sé si también se puedan pelear entre ellos, o solamente, digamos, que es así como que, como se llama, contra mí, vayan, de alguna manera, solamente vayan contra mí, la verdad es que no lo sé, así de que, pues bueno, pues vamos a tratar de colocar, a ver, déjenme nada más revisar la zona, vale, parece que no, pues parece que no hay así como, parece que no hay como que peligro alguno, así es de que, pues bueno, les pido una disculpa chicos, si es que están escuchando algo de fondo, pero bueno, en fin, vale, 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 de hecho me están dando ganas, de hecho me están dando ganas de crear aquí como una, una pequeña fogata, un pequeño cuartito, para que, en dado caso de que me maten, pues bueno, pueda respawnear aquí cerca, de hecho me están dando ganas de eso, y yo creo que es lo que voy a hacer, a ver, déjenme ver, traigo, creo que traigo suficiente madera, la verdad, creo que traemos suficiente madera, por lo menos para crear ahí un cuartito de, de 2x2, vale, así de que yo creo que es lo que, hoy wey me espantó, wey, pensé que era un lobo, wey, dije, what the fuck, no lo vi, ok, entonces vamos a crear esto chicos, vale, vamos a crear, no sé, una de 2x2, es que no sé si crearlo de 2x2 o crearlo de 4, no lo sé, saben que, yo creo que lo vamos a crear de 2, vale, vamos a poner esto aquí, no es cierto, nada más aquí, vale, lo fabricamos, vale, y luego fabricamos este, que van a ser, 1, 2, 3, 4, lo fabricamos, hay que tener cuidado ahí con el lobo, vale, vamos a tener cuidado con el lobo, y yo creo que mejor lo hago así de frente, vale, lo hago de frente, porque no quiero que me vayan a torcer mientras estoy haciendo esto, vale, así de que yo creo que voy a poner esto aquí, voy a poner esto aquí, vale, y coloco esto aquí, esto aquí, esto aquí, este aquí, ah caray, ah caray, creo que me faltó uno chicos, vale, ahí está, y de todas maneras, de hecho te voy a tener que picar más este madera, voy a tener que picar más madera, porque necesito, necesito poner en la parte de aquí arriba, para proteger lo que es la cama, porque si no, no me va a dejar este dormir, así es de que, pues bueno, vamos a empezar a picar aquí lo que es un poco de madera, vale, picamos un poco de madera, nada más para poder fabricar esas partes de ahí arriba, madre mía, este tronco estaba duro, este tronco estaba duro, vale, a ver, perfecto, ahí estamos, yo creo que esto sería más que suficiente, pero, ok, ok, no me ha visto, madre mía, que se están juntando los lobos chicos, madre mía, que se están juntando los lobos, eh, vale, agarramos aquí la madera, vale, agarramos a vosotros hasta que queda, vale, vale, es que también lo necesitamos para la fogata chicos, de hecho también lo necesitamos para la fogata, porque si no, no me va a dejar este dormir, vale, a ver, donde están los lobos, creo que ya se fue, no, creo que uno de los lobos ya se fue, si no, es que ya está, desapareció uno de los lobos, ah, no, mírenlo, ya está, ah, no es cierto, vale, aquí viene uno, creo, vale, a ver, necesito de estos dos, vale, perfecto, necesito dos de estos, y los colocamos aquí, vale, perfecto, ahora voy a fabricar lo que es la cama, y fabricamos una hoguera para que me pueda dejar dormir, porque si no, no me va a dejar dormir, vale, perfecto, entonces, ponemos esto aquí, la ponemos, yo creo que la voy a poner aquí, y la fogata, yo creo que la fogata la pongo ahí, vale, le ponemos, pues, un poco de madera, por si acaso, parece que ya me vio el lobo, no sé, creo que le apareció ahí, o se fue, bueno, no, no creo que ya, no creo que me haya visto, porque si no, vale, dice que mantén presionado para configurar, ok, vale, perfecto, aquí vamos a respawnear por cualquier cosa, y aparte de que ya me está agarrando la noche, entonces, tenemos básicamente dos minutos para poder activar esto, tenemos básicamente dos minutos, vale, así es de que lo voy a colocar, yo creo que me voy a ir, yo creo que me voy a ir hasta allá, hasta donde está esa piedra que voy, que voy hasta allá, porque no sé que animales vayan a respawnear, vale, la activamos y nos vamos, vámonos, 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 vale, perfecto, a ver, vamos a ver qué animales respawnean, si es que no me respawnean atrás, en la espalda, que no creo, a ver, pues no respawnean, de hecho no veo que respawnean animales, no veo que respawnean y está al 60%, madre mía, que es eso, que es eso, que es eso, que es eso, son lobos, si son lobos, era una manada de lobos, ok, tenemos que ir a reactivarla, pero tengo que tener mucho cuidado, miren, ya ven, es una manada de lobos chicos, vale, 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 hay que tener cuidado, hay de ser posible, de ser posible, la verdad es de que podríamos matarlos uno por uno, podríamos matarlos uno por uno, pero son un montón, mínimo, mírenlos, ahí están, mírenlos, a ver, se están bajando, no, no se están bajando, vale, estamos en sigilo, es que no sé, vale, 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 ok, vale, 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 no llevamos prisa chicos, no llevamos prisa, no llevamos prisa, pero si me gustaría que se quedara quieto ese, porque sinceramente no quisiera que me viera, vale, 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 vale ahí no sé si el momento de reactivarla vale no, ese no era un lobo no sé si los demás se fueron, desaparecieron o no sé qué pasó vale, perfecto chicos, ya tenemos esta misión hecha también y ya nos podemos retirar perfecto chicos nos podemos pasar a retirar señores vale, nos podemos pasar a retirar hasta acá nuestra, lo que es la zona normal si es de que espero no toparme a ninguno de los lobos que estaban aquí, aparte de que ya es noche saben que, me dan ganas mejor de dormir sinceramente me dan ganas mejor de dormir chicos, porque ya son las 6 de la tarde obviamente ahí en el juego ya son las 6 de la tarde horario del juego y se me va a empezar a obscurecer y todo ese rollo entonces mejor, yo creo que saben que, mejor voy a dormir y ya una vez que ya durmamos y todo ese rollo esto que es ah vale, era un animal era un otro ok, 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 vale, vale, vale activamos esto vale y vale eh saben que me dan ganas la verdad me dan ganas de fabricar una puerta la verdad vale, perfecto me dan ganas de fabricar aquí lo que es la la puerta a ver, vamos a ver no saben que no sé si sea bien la ventana o una puerta la verdad no lo sé no saben que mejor la ventana total si ya se mete un lobo por aquí bueno, pues ya otra cosa será pero bueno, vamos a dormir chicos para ya podernos pasar a retirar y cumplir con lo que es el contrato de esta misión vale vale, ya son las 7 vale, ahí ya dormimos ya son las 7 de la mañana como pueden ver vamos a ver si no hay algo aquí fuera vale parece que no hay nada aquí aparte bueno, no hay nada aquí afuera así es de que pues bueno, creo que podemos este ya romper esto creo que ya podemos romper esto no sé por qué no sé por qué siempre suena eso vale vale, perfecto pues ahora sí chicos apagamos esto y creo que ahora sí podríamos pasar a retirarnos señores pues vamos a pasar a retirarnos hasta que lleguemos a la base pero antes tengo problemas de conexión chicos tengo problemas de conexión entonces voy a primero aquí a esta parte de aquí para tomar agua tomar agua y todo este rollo y entonces ya ahora sí nos vemos en la base si es que no se me corta señores así de que hacemos un pequeño corte aquí y nos vemos ya directamente lo que es en la base para irnos señores vámonos vale chicos pues bueno señores por fin hemos logrado llegar a la base obviamente todavía no estamos sanos y salvos en cualquier momento puede aparecer un oso y créanme chicos que a lo mejor ustedes dirán este está exagerando ya llegaste ya está sano y salvo no señores la verdad es de que no voy a estar sano y salvo hasta que ya llegue directamente a mi base porque los osos les juro que los osos chicos aparecen de la nada de hecho el día cuando terminé de grabar el capítulo 2 cuando terminé de grabar el capítulo 2 la verdad es de que hubo un oso que fácil me mató cuatro veces porque lo intenté matar de varias formas y nada más no podía entonces entonces la verdad es de que este como se llama los osos aparecen de la nada chicos y lo peor de todo es de que los osos obviamente corren más rápido que tú ay no puede ser un lobo 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 ok entonces los osos corren más rápido que tú entonces la verdad aunque tú te la pases corriendo y todo ese rollo la verdad es de que te alcanzan o sea no hay forma de que te libres de los osos una vez que ya te vieron entonces pues bueno en ese aspecto pues bueno no voy a estar seguro hasta que ya llegue directamente a lo que es la nave vale que ya lleve que ya llegue directamente a lo que es la nave y obviamente ya esté dentro de la casa para poder dejar pues todo lo que traigo porque realmente si traigo varias cositas realmente si traigo lo que son varias cosas pero pues bueno a ver supuestamente ya debería de estar llegando aquí a la nave vale ahí se ve la casa y es que el día bueno la vez pasada que me atacó un oso el oso me apareció de la nada en esa parte de allá ahí donde se ve todo eso eso quemado no sé si lo alcancen a ver donde se ve todo eso quemado hubo una tormenta eléctrica se empezó a incendiar todo eso y el oso apareció de la nada y me vio a una distancia o sea me vio casi como a que les parece unos 6 o 7 metros me alcanzó a ver y me persiguió me destrozó la casa etcétera etcétera entonces la verdad es de que si está muy muy complicado escapar de los osos y como lo pude matar pues bueno lo que pasa es de que me subí a una montañita me subí a una montaña que está por aquel lado me subí a esa montaña y el oso se quedó bugueado y aproveché para matarlo pero pues bueno en fin chicos pues bueno señores ya estamos aquí según yo había dejado aquí oxígeno precisamente para cuando llegara entonces pues bueno por fin hemos llegado y es que déjenme les digo vean como como estoy aquí adentro de la casa y aún así miren aún así me detectan o sea saben que estoy aquí entonces en este caso este vamos a consumir esto para poder subir un poco el agua entonces pues bueno de alguna manera que es en serio está sangrando y ya no regenera salud en serio que estoy sangrando y en que momento que ni me di cuenta madre mía chicos madre mía pero pues bueno ya estamos aquí en la casa que era lo que importa y pues bueno ya tenemos aquí lo que es el oxígeno perfecto y pues bueno chicos vamos a dejar lo que es esta casita vale vamos a dejar esta casita la verdad es de que quisiera llevarme todo literal confise bueno en este caso pues a lo mejor la madera no a lo mejor esto no pero si lo que es el cuero los huesos bueno en este caso el cuero la piel este como se llama todo esto del cuero llevarme si es que tengo huesos pues llevarme los huesos igual y llevarme este también es que a ver todo esto chicos todo esto de la madera el mazo y todo este rollo pues bueno de alguna manera este de alguna manera lo puedes conseguir sin tanto problema como son los palitos y todo este rollo pues bueno lo puedes conseguir sin tanto problema la verdad entonces pero pues bueno lo que es cuestión de la carne el cuero y todo eso la verdad si está un poco más complicado sinceramente además de que pues bueno también quisiera llevarme lo que son estas partes de aquí llevármela porque también creo que las podemos ocupar para poder crear flechas este envenenadas y pues bueno obviamente eso va a ser de acuerdo a los niveles además de eso chicos recordemos que me dieron árbol bueno me dieron cuatro puntos disponibles y también me dieron dos puntos de talentos así es de que pues bueno literalmente todavía no sé en qué me los vaya a gastar la verdad no sé en qué me los pueda gastar tengo por ejemplo lo que es esta flecha de bengala que realmente bueno esta siento que nada más es para como se llama siento que nada más es para cuando juegas ya sea bien en modo cooperativo pues bueno que tus compis sepan más o menos dónde estás y bueno eso es lo que les digo mire ven necesitamos flecha envenenada ok dice que tiene de 13 a 15 de daño por proyectiles entonces dice que tiene 10 mil por ciento de probabilidad de rotura del proyectil pero pues bueno obviamente para esto necesito ser nivel 15 como podemos ver aquí vale ahí me lo marca que tengo que ser nivel 15 entonces pues bueno la verdad es de que sinceramente no sé qué más pueda aprender pero ahorita lo de momento lo voy a dejar así y en cuestión de esto chicos en cuestión de esto ah que por cierto déjenme les comento que en el nivel 2 vale en el nivel 2 tenemos lo que es déjenme no me acuerdo si es aquí en el nivel 2 creo que si miren aquí en el nivel 2 tengo lo que es la bolsa de agua entonces la verdad está no sé un poco complicado la verdad sinceramente está un poco complicado porque tendría que yo habilitar esta vale tendría que habilitar esta y oh genial miren chicos ya obviamente ya soy nivel 10 al momento de pasar a nivel 10 es en serio ok al momento de pasar a nivel 10 automáticamente pasa ya se viene a lo que es nivel 2 de esta parte de aquí y ahora si miren bolsa de agua chicos bolsa de agua señores ahora si la voy a crear la voy a crear lo que es la bolsa de agua pero obviamente no todo porque también hay que crear lo que es el horno vale tenemos disolvente de oxita ok tenemos todavía dos puntos y tenemos lo que es mesa de yunque para poder crear más cosas pero ahorita bueno algunas de esas cosas que más me importaban pues es precisamente lo que es esto para poder llevar lo que es el agua y pues bueno en cuestión de los talentos pues tendría que ver exactamente qué es lo que puedo aprovecharlos más que nada así de que pues bueno chicos hasta aquí el videito del día de hoy vale que por cierto a ver vamos a ver a ver si no hay alguien aquí que me pueda atacar porque ahora si ya nos podemos retirar en la nave vale ahora si ya nos podemos retirar en la nave dice ya te preparas para dejar la superficie ok regresar a la estación vale perfecto regresamos a la estación reclamarás este desembarco y se eliminarán todos los objetos que llevas actualmente las recompensas se calcularán cuando todos se vayan y entonces no sirve de nada confis que me quiera llevar todo así de que pues bueno si quieres salir si vámonos ya larguémonos de aquí señores vámonos terminamos por fin lo que es la misión vale terminamos todas las misiones vale ahí está ya concluimos con lo que son todas las misiones chicos vale ahí está todo lo que me va recalculando vale todo lo que me está calculando bueno quiero yo creer que de alguna manera es todo lo que crafteamos todo lo que recolectamos todo lo que de alguna manera pues bueno farmeamos vaya no de alguna manera pues todo lo que farmeamos entonces pues bueno ya completamos lo que es esa misión chicos ya completamos lo que es ese personaje o bueno lo que es ese ese contrato seleccionamos otra vez aquí selecciono aquí seleccionamos personaje vale y ese nos tiene que haber habilitado vale aquí miren ya ven ya se nos habilitó lo que es este 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 y este vale ya se nos habilitaron todas estas porque ya hemos cumplido con esta misión vale entonces ahora yo creo que en los próximos capítulos nos estaremos ya sea bien yendo a lo que es esta que también es de seis días nos dice ahí crítico eliminar al depredador letal para la asamblea africana madre mía chicos y luego tenemos este que es realizar estudio geotécnico no geotectónico de alto rendimiento para unidad para uniao perdón para uniao y luego tenemos lo que es este que es acceso general a regiones aprobadas por la salud vale como pueden ver chicos para esta tenemos seis días vale para esta también tenemos seis días para esta tenemos tres días se ve que esta misión es de las facilitas vale y luego aquí tenemos otros seis días pero como pueden ver esta misión tiene para poderla realizar 29 días esta también son seis días entonces pues bueno chicos la verdad es de que no lo sé sinceramente no lo sé qué tan complicado sean estas misiones pero tenemos seis días y sigue contando literal siguen contando así es de que pues bueno chicos hasta aquí lo que es el videito del día de hoy señores espero que les haya gustado que se le hayan pasado súper chido y bueno como siempre espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo mientras tanto yo me despido chicos nos vemos en un nuevo gameplay videito directito cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team miren tengo correo nuevo oh genial oh miren también ya me dieron monedas a ver en qué me las gasto y oh le confí muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito súper buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team